Estamos en la vuelta final, como quien dice, de la obra y bueno, va bien. Va bastante avanzado, ya ustedes vieron que está todo pintado, estamos poniendo los últimos artefactos de luces, estamos intentándole darle el toque final, como quien dice. Le han puesto muchas horas, hombre. Y el año pasado trabajamos todo el año acá, con los alumnos del año pasado, los tres cursos, los tres y los cuatro, los guerreros también venían, así que éramos un promedio de 60, 70 personas todas las noches acá. Vos has venido y los has visto, así que... Sí, sí, tal cual. Así que bueno, estamos intentando terminar lo antes posible. Digo, y varias lecturas, ¿no? Primero, digo, a vos como instructor te sirve, porque a los alumnos mismos esto es un trabajo práctico que les sirve, ¿no? Por lo que luego ellos se van a defender como profesionales luego, ¿no? Claro, como electricistas, son alumnos de este año nuevo. Por eso digo, pero la práctica, ¿no? Aprender sobre la práctica verdadera. Nosotros las prácticas las hacemos sobre obra directamente. Es decir, el año pasado y este año se dio que tenemos nuestra propia obra, pero si no, buscamos todos los años, yo hace 24 años buscamos obra y hacemos obra directamente a trabajar. Y bueno, y además, digo, que están trabajando sobre lo que va a ser su escuela, su lugar de aprendizaje. Claro, es nuestro lugar, nuestro sueño, el sueño de que tenemos los instructores que hace muchos años que estamos en la escuela, de tener nuestra propia sede, que es algo que por lo menos yo es lo que ambiciono. Bueno, Pablo Sánchez, estamos aquí en este lugar que están trabajando, vos como instructor, bueno, de alguna manera también enseñándole a los chicos, y en qué lugar estamos, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo te va? Acá estamos, Diego, con los últimos detalles, ya, bueno, en este caso, con la parte de instalaciones sanitarias y un poco de todo lo que es bombeo hacia tanque y bueno, estamos con los últimos detalles, terminando esto. Este centro que los va a albergar de alguna manera a ellos también, ¿no? Sí, sí. ¿A ustedes como docentes? Sí, la verdad que las mejoras de gran importancia, bueno, todo el apoyo de lo que es el municipio y bueno, en mucha parte de lo que es alumno e instructores. ¿Vos como instructor has trabajado con tus alumnos para hacer la tarea de ustedes? Claro, el año pasado estuvimos con la parte de instalaciones sanitarias, como te decía, con todo lo que es deshago local y bueno, y todo lo que es instalación de agua fría. Y ahora estamos con el último detalle de elevar el agua hacia los tanques. ¿Quiere decir que están en la última parte? En la última parte, si Dios quiere, silla para albergarnos acá, en un lugar. La verdad que muy lindo está quedando. ¿Lo vemos muy avanzado la obra? Sí, sí, la obra está en una parte, diría, en un 90%. Bueno, y acompañado con alguno de tus alumnos, y llama la atención una mujer. En ese caso, sí, Mercedes en este caso, por ahí te puede hacer un comentario de lo que es el curso. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mercedes, contame, ¿qué se te dio para hacer este curso? Porque me gusta, para hacer cosas en mi casa quería aprender. ¿Tenés tú, sos, 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 sos. Sí, sí, sos tenés familia, tengo dos hijas. Bien, bien, y bueno, y ya has ido aprendiendo, ¿cuánto hace que haces el curso? Este año arranqué. ¿Y qué tal? No, me gusta, está bueno. ¿Te gusta? Sí, sí. Y además, ¿lo tenés pensado como una salida laboral? Sí, no, no creo, pero bueno, se verá. El saber no ocupa lugar. Claro. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina